Gracias a todos. Primero agradecer mucho a la diputada Rocío Barrera, mi querida amiga, muchas gracias por la invitación, al diputado Javier Hidalgo, muchísimas gracias por la consideración de invitarme a esta mesa de discusión. Yo quisiera hacer una consideración previa. Un poco después de haber atendido la exposición de Luis Godoy en torno a temas económicos y la de Efraín Carrión, muy entusiasta respecto a las innovaciones tecnológicas y la necesidad de avanzar hacia allá para la mejora del país. Yo tengo que decir que por una deficiencia de formación, yo veo todo en términos de delitos. Entonces, parte de lo que quiero exponer es los riesgos que existen y que es necesario atender, evidentemente, para poder avanzar en esta normatividad que considero que es sumamente importante y sumamente valiosa para el país. Primero reconocer que efectivamente el derecho a la identidad digital, hay una discusión teórica al respecto, no me meteré más allá, pero es un derecho humano de cuarta generación, así ha sido considerado. Y creo que es un tema fundamental para poder privilegiar una serie de derechos de naturaleza instrumental. Creo que la iniciativa privilegia el derecho a la identidad digital y creo que presenta una discusión que es muy importante que estemos dando en el país. Yo coincido que esto puede generar eficiencia, puede generar ahorro, puede generar desarrollo económico, pero creo que la parte que habría que considerar en este contexto es que los riesgos que tenemos. Tenemos riesgos importantes. Yo los dividiré en dos tipos. Uno, contextual, relacionado con los problemas hoy de la pandemia, que tiene que ver con el uso de redes sociales y de internet en estos momentos de confinamiento prácticamente global. Y dos, los temas estructurales que más bien están relacionados con el grupo de acción financiera internacional. Gafi ha admitido, como sabemos, 40 recomendaciones. La 10 está relacionada con la debida diligencia del cliente. Y en marzo de este año ha publicado un texto sobre identidad digital que está no generando una nota interpretativa de la recomendación 10, pero sí haciendo recomendaciones a los gobiernos y a los particulares para efecto de que se pueda atender los compromisos internacionales de prevención del lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo. Yo lo que plantearía aquí es, creo que, hacer una distinción entre los tipos de riesgos contextuales y los estructurales y a partir de ahí, entonces, qué tipo de normas tendrían que estructurarse para evitar este tipo de condiciones de entrada. Diría, es importante vincular los temas de prevención del lavado de dinero ante la identidad digital, en virtud, sobre todo, de generar los mejores mecanismos para que se garantice que la información con la que se genera la identidad digital sea información correcta. Particularmente, en temas que hemos visto a lo largo y ancho del país, la ley, el proyecto, la iniciativa está planteando que se construirá a partir de la CUR y a partir del acta de nacimiento, así como de la información biométrica. Creo que esto es una base importante, pero necesitamos ver de qué forma se establecen mecanismos que garanticen que no tengamos alteraciones de actos de nacimiento apócrifas. Recuerdo un caso en particular que me tocó vivir en Chiapas, donde una presidenta municipal, su esposo era el juez del registro civil, y se dedicaron a traer centroamericanos, les daban un acta de nacimiento extemporánea, una constancia de residencia que les daba el secretario del ayuntamiento, y con eso iban a tramitar su credencial de elector, evidentemente en un proceso ilegal. El proceso penal se siguió, esta persona fue detenida y fue internada en un centro de redactación social, pero el punto que quiero llamar la atención aquí es cómo existen ciertas vulnerabilidades de los instrumentos que van a servir de base a la identidad digital, y que se requiere que mecanismos que garanticen que la CUR, el acta de nacimiento o la identificación biométrica no haya sido sometida a algún tipo de alteración. Ahora, los contextuales, me referiría solamente a los riesgos contextuales en este momento de la pandemia. Yo creo que lo primero sería, sabemos y lo decía la diputada Rocio Barrera hace un momento, se ha planteado que a partir del confinamiento ha aumentado el uso y la adquisición de productos o servicios vía internet o vía redes sociales o cualquier plataforma tecnológica. Este uso de redes internet también es un riesgo en términos de lo que propio Gafi ha dicho en materia de, por ejemplo, de pornografía infantil. Se ha visto un incremento en este tipo de actividad en varios espacios del mundo, no solamente lo reduciría el ámbito mexicano. Por otro lado, los fraudes financieros es algo que se está multiplicando en productos, servicios e inclusive en inversiones. Se ha planteado que se invierta en determinadas empresas que están desarrollando una vacuna, cuando esto es evidentemente falso. Tenemos un problema de delitos cibernéticos, yo pondría ahí el tema de ciberataques, el tema de phishing, que son dos asuntos de robo de identidad. Y obviamente, pues el riesgo que existe del sistema financiero para que existan opciones de financiamiento informal a partir de la pandemia. Ahora, estos riesgos son riesgos contextuales, más bien tienen que ver con el momento que estamos viviendo, pero por eso quisiera ir hacia los riesgos estructurales. Como me había mencionado, Gafi publicó desde 1990 sus 40 recomendaciones que ha ido modificando con el paso del tiempo. En estas 40 recomendaciones, la recomendación 10 habla sobre debida diligencia del cliente y establece la posibilidad de que los sujetos obligados por la ley de prevención tengan identificación digital de la debida diligencia del cliente. Esto es muy importante en razón de que al gobierno, al reconocer, emitir la cédula de identidad digital, permitirá a los particulares acudir a los sujetos obligados del sistema financiero o de las actividades vulnerables para efecto de registrarse y poder generar operaciones y transacciones financieras. La parte importante es cuidar efectivamente que este proceso de identificación no pierda las características del entorno internacional pedido por Gafi. Es decir, la identidad digital va a facilitar los procesos, evidentemente, pero tenemos que verificar que la persona sea lo que es. Y en ese sentido veo que yo encuentro elementos importantes en la iniciativa de ley. Primero, ¿qué componentes pide Gafi? La prueba de identidad y de inscripción que se establecen en la iniciativa para resolver la pregunta de quién es la persona. Esto vinculado, evidentemente, con la recomendación 10. Segundo, la autenticación y gestión del ciclo de vida. ¿Cuánto tiempo debe estar esta información? Se regula, por ejemplo, lo del derecho al olvido. Y me parece que es importante este proceso de autenticación para saber si la persona es realmente quien dio sus datos. Y el último elemento, según Gafi, es la portabilidad, que puede ser o no opcional para hablar de un componente de un sistema de identidad digital que pueda ser compatible con los estándares internacionales. Ahora, yo creo que si podemos reunir estos elementos de identificación de la debida diligencia del cliente con métodos de garantía de la identificación digital y estructuras técnicas que puedan mantenerse a lo largo y ancho de todo el sistema de prevención del lavado de dinero, podrá ser mucho mejor. ¿Qué implicaría esto? Que cuando se tenga la cédula de identidad digital, las personas puedan hacer los trámites ante distintas instancias, se puedan identificar ante esas, incluso ante los objetos obligados por la ley, y que la idea es ir buscando que tengan las mismas estructuras tecnológicas para poder abarcar el modelo. Ahora, evidentemente, todos creo que estaríamos a favor de estos sistemas de identificación digital. Creo que es el estándar, insisto, de la recomendación 10 de Gafi, obliga a caminar hacia allá para facilitar la identificación, para poder recabar información, y sobre todo ayudar a monitorear transacciones sospechosas del sistema. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer, entonces, es ¿cuáles son los riesgos en el sistema de prevención del lavado de dinero? Mi punto de partida es, tenemos el riesgo de, de acuerdo con situaciones que han sucedido en otros lados, de conformidad con lo que ha planteado Gafi, es las identificaciones sintéticas, es decir, aquellas que realmente son la generación de una persona que en realidad no existe. Esto, evidentemente, también puede darse en los casos de las identificaciones en papel. Todos conocemos casos de robo de identidad, mejor dicho, de identificaciones falsas en creencias del elector, o identificación falsas en materia de pasaporte. Entonces, la idea es cómo podemos blindar, tener un procedimiento, un protocolo para poder blindar, que no haya alteraciones a la documentación original, que servirá de base para la inscripción. Y otro, esto de la identificación sintética o falsa, tiene que ver básicamente con tres temas. Los ataques cibernéticos, la posibilidad de que una persona que haya generado una identificación sintética, utilice los mecanismos para generar ataques cibernéticos. Pienso en el robo de space, que estamos cumpliendo dos años de su generación. O pienso en el H1 en Guanajuato, que estos jóvenes, grupo de jóvenes que atacaron el sistema financiero, a partir de identificaciones falsas, pudieron ingresar al sistema. Y cuando iban al cajero, literalmente, a partir de un virus que ellos incorporaban al sistema, podían hacer que el cajero expulsara todo su dinero, o introducirse al sistema financiero y desviar los space a sus cuentas personales, con identificaciones falsas. Este es un tema que habría que tener que tomar en consideración. El segundo es, evidentemente, la violación a la protección de datos personales. Y el tercero, evidentemente, es la violación a la seguridad, cuando hay ataques de ciberseguridad hacia instituciones, las instituciones o incluso empresas. El segundo punto, relacionado con el anterior, pero diferente, es el robo de identidad. El primero se trataba de identificaciones falsas. El robo de identidad es algo que existe, existe en materia documental, existe también en identidad digital. Y lo importante aquí es evitar que la identidad de una persona sea suplantada para la generación de actividades de naturaleza ilícita. Y el tercer tema estaría relacionado con la prueba de identidad falsa. Es decir, ¿qué sucede cuando alguien se quiera autentificar y pudiera establecer un mecanismo para que la identificación falsa pasara como verdadera? Eso habría que sumarle la problemática, los problemas de conectividad en ciertas zonas. Y evidentemente, algo que mencionaba Efraín Carrión, el tema de las criptomonedas. Es un mecanismo que puede generar riesgos de lavado de dinero de acuerdo con los estándares internacionales y con la evolución que ha tenido la actividad criminal en ese sentido. Ahora, la respuesta a esto sería mitigar estos riesgos. ¿Qué se tiene que plantear? Yo creo que la vinculación o la referencia en la ley hacia la ley de prevención para efecto de que los sujetos obligados por actividades vulnerables del sistema financiero tomen en consideración la identidad digital para la debida diligencia del cliente. Y evidentemente, desarrollar pautas o regulaciones que permitan el uso apropiado y baseado en riesgo de los sistemas de identificación digital. Creo que esta parte le corresponde a CNBB, le corresponde a la UIF, le corresponde al SAT. Hay que también evaluar si las regulaciones y la orientación a la Secretaría de Gobernación la orientación existente sobre debida diligencia del cliente en todas las autoridades relevantes se ajustan a los sistemas de identificación digital, porque puede darse el caso de que haya sectores de la prevención del lavado de dinero que sus modelos no estén ajustados a una identificación digital y requieran solamente identificaciones documentales. Hay evidentemente que mutar todo el sistema hacia lo digital. Y bueno, yo creo que adoptando principios y criterios basados en resultados, el análisis casuístico y la evolución para poder evaluar el modelo de la ley nos podrá llegar a llevar a un buen resultado. En síntesis, lo que yo quería poner en consideración con ustedes es no olvidarnos que la identificación digital tiene un factor muy importante como se ha planteado en la ley, tiene que ver con el ejercicio del derecho a petición, tiene que ver con los trámites gubernamentales, tiene que ver con el acceso a información pública, pero también creo que podría ser un mecanismo para que esta identificación digital transitará al tema de prevención del lavado de dinero, estableciendo los mecanismos de protección para evitar los riesgos que a nivel internacional se han detectado. Pues muchas gracias a todas y todos por su atención.